Coño cuánto tiempo, no pero se puede grabar, pregúntale Santi, que mira a ver. Si se puede grabar en ti, graba, graba. Buen provecho, buen provecho ahí. Mira que están pasando aquí. Están comiendo, están comiendo. Están comiendo. Es duro brother, cuánto tiempo, cuánto tiempo. Brother felicidades por todo que está rompiendo. Miren esa cadena, da igual que estés grabando, que estaba grabando. Da igual, da igual que estés ahí. Señores, productor leyenda. Cuántos estudios hay aquí dentro? Para allá, para allá, para allá. Esta era la cabina del estudio, esta era la cabina. Ahora es otro estudio. Cuando Yankee hizo de Marcas Tuzzi, que salía como un psicólogo. Entra a la cabina y yo estaba Yankee. La vibra, el aire, uff. Esto es un laberinto. El estudio, el estudio, Santi. El estudio de Cartel Record, loco. Esto es histórico. Esto solo lo ven en... Sí, sí, esto es histórico. En coreano Locoblocks. Mira ahí. Mira, mira, mira. Mira eso. Eso es autotune ahora, ¿me entiendes? Ahora enfoca ahí. Estos son otros niveles, ¿sabes? De micrófono. No, no, no me quedas. No, no, no me quedas. Estos son otros. Bueno, vamos a ver. Es un placer. Javierlo, dímelo. ¡Jajaja! ¡Te vas a pedir, ve! ¡Jajaja! 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 ¿Dónde llegaste? Ayer, ayer. No, y te iba a tirar para ver, ¿no? Sí, pues tú me escribiste, pero el video tuyo durmiendo de que estabas perdido, pues no podías dormir, porque... Sí, 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 pero ahora sí, viste la historia, la historia, sí. Yo te inscribo y yo supe que te hablo, pues llego ya a Puerto Rico, pues estás en Miami. Sí, sí, no, yo... Lo que ahora mismo los seguidores no saben, están adivinando, están como locos, están... ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Sí, estoy dejando pistas, ¿sabes? Voy dejando pistas y están como locos en el Instagram escribiendo que estás en Chile, estás en Bolivia, estás en no sé dónde. Estás en Puerto Rico, papi. Estoy en Puerto Rico. Estás comiendo mofongo, comiendo de todo acá. ¿Probaste el mofongo allá? Sí, 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 sí. Pues papi, cuando tú probaste el mofongo, yo no comía mofongo. Yo como mofongo ahora. Yo no sabía lo que era mofongo y yo vivo aquí, en Puerto Rico. Ahí vivo un año y un mes comiendo mofongo, pero yo como mofongo todas las semanas. Todas las semanas. No, estás rico. Ahora le doy sin miedo. ¿Qué comiste hoy? ¿Qué has comido? Me acabo de comer la tripleta de Super Mario. ¿De Super Mario? La Super Mario. Ah, ¿sabes qué es Carolina? Sí, sí, sí. Me comí. Ah, yo no como tripleta. No. Es que tú comes sano. Es que él está fuerte, él se cuida. No, yo trato, yo trato, pero dije mofongo, cabrón. No estoy comiendo tan sano o nada. Pero mofongo es sano, ¿no? Sí. Es que es frito. Ah, yo no sabía. Es frito y aquí usan un aceite que le dicen aceite carro. No, 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 yo cuando puedo, de vez en cuando le doy y tú sabes, sigo con el hombre odio. Un día así, tres no, un mes sí, siete no. Hay que hacer el especie porque tenemos una idea de vídeo que el coreano loco va a ir al gym y eso. ¿Sabes? Podemos hacer un episodio del gym con él. Claro. Hasta básquet, cuando básquet. ¿Entiendes? Yo soy malísimo, ¿no? Yo le doy al zóquer, al zóquer le doy. Y al fútbol. Al fútbol, pero el básquet no lo tengo. Soy manco. Lo que pasa es que el coreano es crofitero, ¿verdad? Tú eres crofitero. Sí, le doy ahí al crofit, pero me lo salto muchas veces. Como le meto dos, tres días a la semana, ¿sabes? Así más o menos. Y tú usas guantes cuando vas a entrenar. ¿Tú usas guantes? Del guante para cuando hago los pull-ups o los toe to bars. Te voy a dar un tip aquí para cuando vaya a un gimnasio en Puerto Rico, no te pongas guantes aquí. Los gimnasios aquí, los hombres no usan guantes. Ah, vale. Los hombres. Ah, vale, vale. Los hombres. Hay hombres que sí usan guantes, pero los hombres no usan guantes. Ah, vale, vale. Para que sepa que. Son códigos. Si te ven el gimnasio en Puerto Rico con guantes, pueden confundir las cosas. Sí. Coño, algo importante. Gracias. Gracias. No, yo no uso guantes. ¿Y tú entrenas todos los días? Por lo menos lunes a viernes. Hay un día... ¿Cómo es tu rutina al día a día? ¿A qué hora te sueles despertar? Yo me estoy levantando ahora mismo, nueve y media, nueve de la mañana, así, diez como más tarde. Coño, ese coño, ese despertar. Coño, de alguien que se cuida. No, no, trato, trato, ¿sabes? Llevo como cuatro meses. Tiene una buena rutina, eso es bueno que se despierte y vaya directo a... Se supone que yo estoy aquí, ya yo cumplí lo que tenía que cumplir en el estudio, hoy me acuesto y me levanto bailando de la mañana a diez. Hago mi desayuno, ¿sabes? ¿Estás comiendo huevos revueltos, huevos fritos, huevos vertidos? No, yo, yo como lo... No, yo... ¿Desayunan allá en Corea? Yo normalmente... Los crofiteros y eso, ¿qué deseas? No, no, yo... Es que yo no me cuido la comida, ese es el problema, brother. Lo primero es un café por la mañana con un bagel. Ese es el pre-workout, para coger la energía. Tú estás free Willy, te da tu café. Sí, 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 mi café, me como y después por la tarde me como... A veces me como hasta una hamburguesa ahí con papas y tal, ¿sabes? Y después a veces por la noche me entra el hambre y me como otra hamburguesa o me como una pizza o... ¿En el mismo día? No, en el mismo día no. En el mismo día no, que hay noches que pido una hamburguesa y... ¿A toda la mañana? Sí, 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 sí. A veces, a veces, no siempre. No, no el mismo día. Y después comida coreana también, yo estoy comiendo como loco. Yo si yo iría a Corea y yo voy a comer, tú sabes, lo que me dejo. Pero la comida coreana es súper healthy. Es súper... En general, sí. Y se comen animales allá bien como que es normal. Sí, sí. Perros no comemos, no te preocupes. ¡Claro! Si lo que quieres preguntar es eso, pues no comemos perros. Si te dan carne en Corea, no es perro, tranquilo. ¿Pero tú sabes esa teoría? ¿La sabes? Sí, sí. ¿Por qué la sabes? Porque en un pasado sí comían perros. Los chinos y los coreanos. De verdad. Pero eso... Eso es real. Pero eso es en la era de cuando existía el dragón. Ahora no. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo atrás. Pero la gente como tiene eso, pues... Entonces la gente se cree que eso todavía existe. ¿Cómo se levanta a Puerto Rico esa información? Yo no sé, digamos. Sí. Por YouTube. Por YouTube. Eso fue por YouTube o TikTok. Mi papá y mi papá. Mi papá y mi abuelo. Mi papá me daban a mí arroz chino. Cada vez que él me buscaba, que me tocó un fin de semana con él. Me iba a un fin de semana con él. Y nosotros, Fidel, un sábado si uno no, íbamos a comer arroz chino. Pero entonces él me vendía los arroz chino así como que eso era carne de gato, carne de iguana, perro. Y yo crecí con eso en la mente, pero todo el tiempo yo dije, coño, pues el gato y el perro sabe bueno. ¿Entiendes? A mí me gustó, si yo como chino normal. No, no, no. Eso no era eso. ¿Y hasta cuándo vas a estar por acá? Como diez días más. ¿Vas a hacer un par de cosas? ¿Qué vas a hacer? Mira que estoy el primer día ahí acá. Te estoy viendo a ti sin querer, ¿sabes? Sí, sí, sí. Antes me encontré también ahí en el Mario, ahí me encontré a la EXE. ¿A la EXE? Sí, sí, sí. Entonces ahora vamos a ir para allá y lo que vaya saliendo natural. De eso se trata los vlogs del coreano loco. Todo natural. Andamos con di, ¿sabes? Dios. ¿Sabes? Con dios. Nos pone bien donde... Sin mi perro con cu. Eso. Es un tema mío de cuando empecé YouTube. Eso era un vacío. Eso era un vacío. Hijo. Coreano, loco tiene Spotify. Caí y que me loco ton. Sí, no, porque es que eso lo subí. Hicimos unas cosas, unas pruebas y... Y estábamos haciendo unas pruebas y sin querer... Sin querer filtramos el tema en Spotify. Y era una amiga. La mierda que tenía de hace 10 años atrás. Sí, sí, sí. Eso cogió, ¿no? Veinte mil... De golpe. ¿Sabes? Y era un tema que... De hace 10 años y en YouTube tiene que estar... No, aquí ya la quitamos. ¿La quitaste? Claro, porque... Hace como tres semanas, hace un mes. Hace un mes yo la... La quitamos ahí, ¡pam! ¿Cuándo la quitaste? No, porque no debería estar ahí eso, ¿sabes? En YouTube sí, en YouTube está ahí. Ahí te tiene que... Porque nada, hicieron una prueba y... Sí, fue para... No, yo en ese tiempo lo subí para el vacilón. Y porque necesitaba música para... Para los vídeos. Sí, sí, sí. Por eso crees ese tema. No porque quería ser artista ni nada. Sí. Es de hace 7 años. Me lo costó. Ese era jingle, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ese era el tema del canal oficial, ¿sabes? Que necesitaba música y... Y la grabé yo así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, en verdad lo tenemos que... Lo tenemos que rehacer y lanzar eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y para tener música para el canal. Pero sí que después eso... Se subió en Spotify. Ahí pues estaba más... Para ver lo de la distribución. Cómo era, ¿verdad? Y estudiando eso. Y se subió ahí... Al Spotify. Y cogió esos... 30.000 reproducciones ahí. Porque tiene... Porque tiene tal... Y después... Sí, sí, pues... Y después lo bajamos, ¿sabes? Ahora en verdad queremos... Queremos hacer también ahí como que... Como que temas así, ¿no? Para los vídeos, para los vídeos. Es que no puedo usar canciones más. Yo quiero usar una canción tuya. Y hay una política súper cabrona con las disqueras. Nos quitan... Nos quitan toda la monetización. Y tú sabes el dinero que me sale a mí pegar un viaje a Puerto Rico de Corea. Sí, y produjo. Claro, y... Y... Y no me estoy ganando... No puede ser que no me estén ganando dinero... Del contenido. Claro, entonces lo que me queda es hacer la música nuestra, ¿sabes? Y... Estamos ahí pensando en eso. No, pero qué bueno, papi. Ya era hora que vinieron. Nosotros vimos en mi hábito. Sí, sí. Que te visité al Z ahí. Qué duro, qué duro. Al Jay Carrión. Sí, sí. Al Carrión. Sí, sí. Ah, sí. Me hizo reír. Me hizo de Jay Carrión. Qué bueno. Sí. Los que tienen los palos nosotros tienen el palo... Ay... Ay, Carrión, ¿en serio? No, es que ese blog rompió. Tenemos que hacer otro corte comiendo de nuevo. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Es verdad que me había hecho una entrevista él a mí. Yo no lo entrevistaba él. Siempre que lo veo. Sí, sí. Que me hace las preguntas más difíciles, loco. Ay, yo rompí a preguntarle. Sí, sí, ya, sí. Ay, ¿por qué habla español? ¿Cómo terminaban los coreanos en la Canaria? Sí, sí, sí. Es que Álvaro entonces no sabe qué decir. Porque yo no sé, yo no sé de historia. O sea, la gente me pregunta de Corea, tal, tal. Y yo no me entero. O sea, yo... Un asiste y ya. Un asiste. No, yo estoy viviendo ahora en Corea y... Y ya, ¿sabes? Pero no me sé nada de la... Como que de la historia de ahí, tal. ¿Tu familia está en Corea como tal? Ahora está en Corea. Pero lo que pasa es que yo me crié en las Islas Canarias. ¿Naciste allá o...? Nací en Corea, pero cuando era un bebé me... Sí, como te indica. Fuimos, emigramos. Sí, sí. Yo me crié ahí. Yo voy a indagar la información. Yo no sé por qué ustedes terminan en las Canarias. Porque ahí pasaban muchos coreanos de la pesca, de la industria de la pesca. Iban ahí a hacer el negocio de la pesca y tal. Mi padre fue un caso así, que fue... Y jaló la familia. Sí, sí, sí. Y mira la cosa. Y yo ahora estoy en Puerto Rico con... Aquí con... Con las estrellas más grandes de la industria, ¿sabes? ¿Cómo tú brincaste ese charco? Ese charco está lejos para brincar. ¿De Corea, dices? Sí, sí. Sí, sí. Tú decís, voy para Puerto Rico. Ah, no, eso fue... Es que yo... ¿Qué voy a hacer allá? Yo estaba en Corea, brother. Yo era alguien que me gustaba el reggaetón, pero no era alguien que sabía mucho del reggaetón, porque lo conocí hace poco. Pero era algo que me... O sea, un estilo música que me gustaba mucho y tal. Un día yo hacía contenido en YouTube, subía más boberías, ¿sabes? Ahí yo... Porque en Corea no se me daba la oportunidad mucho de hablar español. Entonces, para yo quitarme el estrés y eso, pues, me grababa vídeos y eso y así... ¿Para tú mismo para...? Sí, sí, sí. Y tenía un público ahí, pero pequeño, ¿sabes? Así está. Y después, nada... Como me gusta el reggaetón, dije, voy a hacer un vídeo así diferente, como reaccionando a un vídeo, ¿sabes? Y yo, pero... Como yo... Y hablando mierda... ¿Tú fuiste el Kinovaste? ¿Eso? Sí, 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 sí. Fui yo, creo que fui... Sí, fui... El primero que hice una reacción creo que fui yo. Pa' joder coreano. Y era yo tirado... No fui un peruano, no fui un chileno, no fui un borigua. Y eso fue lo que empezó a pegar ese... esos contenidos y... Y después... Y después vine un momento pa' acá, tal, y coño, y como me gusta mucho... ¿Hace cuánto fue que tú viste Macaga? ¿La primera vez? La primera vez, fue hace mucho, fue como hace cinco o seis años. ¿Fue cuando nosotros nos vimos aquí? Sí, creo que sí. ¿Verdad? Fue pa' ese tiempo. Sí, y después me fui y me quedé ahí. De ese día. Sí. Es que estábamos ahí... Y tú estabas tanteando a ver... Sí, sí. Preparando... Preparando bien ya. Que se vio el tuve pa' el video de... Don Oriel, yo, y la S. Maier, yo. Mmm... Usted me atrasca por dos, yo creo. Sí, que fue pa' esa época cuando... Los últimos vlogs. A ver si lo pillamos en este viaje. Chayo, pero me alegro de verte. No, coreano papi, gracias. Lo hacía por aparecerte, me la fue una sorpresa. No, es que la cosa es que te iba a tirar... Si no me llegas a escribir. Te iba a tirar. Porque los otros días tú me escribiste que... Ah, sí, ah, sí también, ¿sabes? Pero es que yo igual te iba a tirar estando aquí a ver qué estaba haciendo para hacer algo así viral ahí, como lo del gym, ¿sabes? Entrenando con Javielo. No, no, platea algo. Lo mismo para la cancha. Este weekend yo tengo juego básquet también, que para que le caiga. Ah, tú estás jugando un equipo ahí, pero... Ah, pero tú le metes entonces. Me defiendo. Ah, ok. Trato. Ah, ok, ok. ¿Y qué posición juegas? En verdad estoy 2 y 3. Shooting y Small Forward. Ah, ok, ok. In Italia, Small Forward. Los corners son míos. No me pueden dejar solo de las esquinas. ¡Mira el Javielo ahí! ¿Tienes ahí video o algo? Ahora mismo. ¡Uh! ¡Loco, el talento! ¡Corro, elcorro! Mira, 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 con evidencia del polmen. ¿Eso eras tú? Yo era Javielo. Ah, coño. El polvo otra vez, polvo otra vez. Espérate, espérate, espérate. Aquí está, aquí está. Me deja solo. La voy a meter. ¡Sí! Javielo. Uno para uno para Javielo. ¿Qué más vas a hacer por acá? Ah, ya me dijiste. Ya me dijiste que estás. Sí, yo ahora... Eh... Sí, pues... ¿Tú no te piensas a mudar para el lado de acá, verdad? Es que aunque me mude, tengo que estar también un tiempo en Corea, ¿no? Entonces es que... ¿Estás enamorado? No, no. ¿Por qué está la cámara? No, no, loco. Estoy tan centrado. En verdad estoy tan ahí centrado en el trabajo. Ya. En el proyecto este, que lo llevamos preparando como dos años esto. Que después de que te vi, no lancé más contenido de este tipo. Me acuerdo, me acuerdo. Que estábamos ahí preparando todo. Ok. Y estaba muy enfocado en el trabajo. Pero eso no me da tiempo para las mujeres, loco. Pero es que estoy en un momento de mi vida que yo sé que si tengo una novia... Bueno, tienes que ser tus amiguitas por el mar. ¿Sabes? Estáb... Por eso, o sea... Eso es lo que yo... Siempre hay algo, ¿sabes? Siempre hay algo, pero para mí estos últimos años no ha habido nada, ¿sabes? Me está saliendo leche por la oreja, ¿sabes? ¿Andas con dos libras de queso aquí? Sí, cabrón. Sí, sí, jajajaja. ¿Qué queso aquí veis? ¿Qué queso siempre para oírte? ¿Queso, queso, queso, queso? No, no, está chungo, está chungo. Pero nada, pero ahora... No te has besado una pan o algo, nada. Nada, nada. En Corea no hay fanática latina. No, en Corea no me reconoce nadie. Yo soy ahí, voy low-key ahí. Pero eso es cabrón. Pero está duro Corea, es que me gusta Corea también, ¿sabes? Y yo sé que yo quiero ir porque yo sé que a mí me gusta. No, algún día vas a venir, algún día te voy a invitar. ¿En el sur o en el...? En el sur, loco. Si fuese el norte no estoy en Puerto Rico, loco. El norte no puede salir de ahí, los tiene... No, 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 no. ¿Eh? El norte están ahí que no pueden salir. Es como Cuba, pero de Asia. Pero ¿cómo Luisito comunica...? No, porque yo creo que le entró Luisito comunica. No, Luisito... No, pero es... Hay un... Te dejan entrar hasta un punto. Ok, ok, ok. Hay como que un límite de lo que puede entrar. Pero es que Luisito comunica el gángster. Es un bandido, él le mete al drill, ¿sabes? El drill. ¿Sabes? ¿Y conoces a gente de Corea del Norte? ¿Qué voy a conocer a gente de Corea del Norte, Javier? Lo loco. Hay un break, no hay break ni que comunicarse. Pero, pero ¿cómo voy a conocer a alguien del Norte, Javier? Un amigo o algo. Como un amigo de... Un primo o algo. Un primo o algo, una ex, nada. Nada, nada, que ahí no se puede entrar. No, ¿sabes de cuándo? ¿Cuánto? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De hace muchos años? Sí, sí, de toda la vida, Javier. Y el Norte no puede ni entrar. Yo pensé que eso era de que está el presidente que está ahora. No, no, pues el presidente que está ahora, el presidente que era antes y antes y antes, son los mismos, ¿sabes? Son la misma familia, ¿sabes? Sí, sí, son los mismos y reencarnan. Sí, sí. Yo voy a estar viniendo mucho para acá, ya. Ahora voy a estar ahí un par de semanas. Tenemos que irnos para trabajar unas cosas. Y seguramente iremos a otro país. Después volveremos otra vez para acá. A cada rato. Tienes que tener cuidado si vienes mucho para acá. Porque aquí sí te puedes enamorar. Tienes que gringola, tú sabes, focado, si vas a trabajar. Pero siempre hay tiempo para todo. Tiempo para todo. Tú sabes cómo es. Y la última vez que tú me diste yo estaba sin barba. Sí, eso es lo que te iba a decir antes. Que no, pero te queda con más flow. Te corre, te corre. Te queda mucho mejor. Duro. Creo que están las babies todas locas ahí tirándote ahí en el DM. Te amo, no sé qué. A mí casi todos los que me tiran y me siguen son penes, loco. De verdad. Sí, son todos los machos. O 90% son masculinos los que me ven. Mucho penes. Mucho penes. Por eso es que no puedo usar guantes en el gimnasio. Pero tú tienes ahí un fanbase bueno, Javier. Lo estás rompiendo, cabrón. Tienes un fanbase ahí. Las babies están todas. En verdad tenemos que hacer un especial de eso, ¿sabes? Si no, hermano, que no sea tanto yo entrevistarte. ¿Sabes? Ahí las babies de Javierlo, ¿sabes? Él es el pana de la comunidad. Él va a estar a cada rato. Lo vamos a llamar a cada rato. Sí, va a ver la cara a cada rato. A cada rato lo llamamos. Yo voy a estar por ahí. Yo voy a estar en Puerto Rico hasta el jueves. El jueves que viene yo. A mí, a mí. Aquí vamos. A mí, a mí. Ah, voy a grabar los visuales del disco. El director de nosotros está allá. El que nos grabó aquel día que fuiste al video. Uno venezolano, él. Guillermo. Guillermo. Ese mismo. Ese mismo. Guillermo, ahí de los míos. Guillermo, él sabe. Venezuela, ¿no? Venezuela en la casa. Guillermo, el duro. Una pregunta. ¿Tú crees que está saliendo demasiado álbum últimamente? Sí. O no, tú también sientes lo mismo, ¿no? Sí. Es que yo ya, en verdad, la industria no mal acostumbrado, pero ha cambiado el juego. Claro. A los fanáticos, a los oyentes, como hay tantos artistas. Que eso en parte es bueno. Pero es que a mí no me da tiempo de escuchar toda la música cada semana. Pues ahora es. Yo reacciono. Porque yo como tengo que reaccionar, tengo un límite que puedo reaccionar cada semana. Entonces tengo un límite de música que puedo escuchar. Porque yo un día reacciono, termino el trabajo y estoy cansado, ¿sabes? Que no estoy pan. Y estoy trabajando todo el puto día, ¿sabes? Y entonces no tengo tiempo de escuchar. Sí escucho música, pero como que solo lo escucho como que una vez y ya últimamente. Cuando lo reacciono o cuando lo escucho, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y últimamente tengo como cinco álbumes que no lo he escuchado a drede para poder reaccionarlo o escucharlo bien. Y no me ha dado el tiempo. Está saliendo mucho álbumes. Tienen que ir más conco. A los artistas es verdad que la realidad es que mientras más música... También tiene que ver con los ingresos. Tú sabes, sí, sí, sí. La realidad es que es realista. Como que en la era que vamos, mientras más música manda al artista, mucho más le va y al algoritmo funciona. Claro, claro. Tú sabes, trabaja mucho mejor el algoritmo porque es por eso porque todo el mundo está mandando contenido muy de corrido. Entonces eso como que... En parte eso no te da como que también miedo a lanzar la música. No, más nada no porque... Es que la realidad es que yo principalmente hago música por amor al arte, tú sabes. Es que es eso. Ya yo, gracias a Dios hay muchas cosas que yo quería lograr y las logré y estoy bien. Y vivo de lo que hago. Ya a mí como que no me presiona eso. Yo hago música porque me gusta hacerle, me da el fruto, entiendes. Como que sí, sí hay meta y es pues... Esa es la mentalidad así. Claro. Si es lanzar así un álbum con esa mentalidad puede ser lo mejor. Si no, ya como que... Es por el cariño, la pasión que uno le tiene al trabajo. Pues uno hace las cosas pero... No, esto parece que estamos haciendo una entrevista ahora aquí, sabes. Estamos hablando de esto y lo otro. La meta siguiente es la gira. O sea, estamos ahora para la gira. Digamos que quiera gira ahora. Ok. Santos Tour. Sabes. ¿Y qué países vas a todo? Voy a coger todo América del Sur. Eso es decir, sí. Y Europa. ¿Y una gira como que cuántos meses son ahí viajando? Depende, me puedo ir desde un mes hasta a veces dos o tres. Y esto es recorrer todos los países. Estar viajando dos o tres meses. Ahí, pum. Básicamente. Pero nosotros lo pensamos hacer. ¡Qué queme, loco! Nosotros nos estábamos quejando por un viaje que hicimos de Corea a PR, sabes. Que si es un queme en 24 horas. No, 24 horas en el avión. No, es como 14 en el avión y después otros cuatro. En el avión es 18, pero igual es 18, 24, lo mismo. Es que yo digo 24 horas en el avión porque yo hago, papi, yo hago Corea, China, Japón. Están lejos. Sí, es que está lejos. Estamos en el culo del mundo. Y ustedes cogen por... O sea, ¿ustedes le pasan por encima de África o ustedes pasan por encima de Hawái? Por arriba de Hawái. Por eso, pero cogen para el lado de Hawái, no para África. Sí, 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 para el lado de Hawái. No para Europa. El avión no sabe de geografía. Mañana va a salir el vlog, que es el episodio uno de mi vuelta, que es... El viaje está documentado y ahí se ve como que en la aplicación. O sea, se va a ver una toma donde se ve todo lo que volamos, de correr, de toda la ruta. Se ve ahí. Y tú lo vas a ver, ¿sabes? Y vas a decir esto, cabrones, vinieron de la otra punta del mundo. No tienes guía en un punte que vaya a salir y que puedas decirle. Porque tenemos a Ginovella. Sí, Ginovella está rompiendo. Un pado con Ginovella. Cabrón, y van bien. Como que también la imagen, como que va bien. De Javier o Ginovella. Sí, sí, por el flow de... Es como que el flow. Su color de música. ¿Sabes? Sí, y eso también. Él vino aquí, de hecho, y yo lo traje para acá. A Ginovella. No, eso va a romper. Tenemos un tema de la uvi, ¿se llama? La uvi. La de ubicación. De ubicación. Mándame la uvi, que voy a comerte todo ese... Así voy. ¿Sabes? Mándame la uvi. Hoy falta la única... Paripao. Lo duro. Tú me haces sentir como si esto fuese una movie. Duro, duro. De otros países. De otros países, ahora mismo tengo... Sí, cabrón. Parece que le estoy haciendo una entrevista, pero es que tengo curiosidad. ¿Sabes lo que te digo? Le estoy preguntando de curiosidad. Hay un tema con... ¿Sabes cuál es Rvpv? De España. Sí. Sí. Yo tengo un tema con él que dice... Digo, mi gancho dice... Ella tiene la conmí que me gusta. Es un artista que lo que tengo ahí... Cuando tenga tiempo, tengo como que una lista de artistas y música que quería chequear. Ok. Sentarme y hacer mi estudio. Pues es uno de los artistas ahí de España, ¿no? Sí. Están ahí como que... No, papi, de los más duros ahora mismo. Tengo que ponerme al día, ¿sabes? Que a lo callado veo ahí. Porque ahora viene una nueva generación de artistas que van a romper duro ya. Tú sabes que... Cada cierto año hay como que un cambio y ahí la industria, ¿sabes? Exacto. Ahí sepa nueva cada rato. Sí. Para mí. Es que Puerto Rico aquí... Hay mucho talento. ¿Cómo llegaste? En verdad es que parece una entrevista, coño. O sea... ¿Tú cómo llegaste a hacer hasta donde estás tú ahora? El comienzo. Ok. ¿Como artista o aquí en este estudio? Como artista. Primero que nada, yo llevo haciendo música... 10 años. Yo empecé a mis 13 años en música. Tengo 23. Yo llevo más o menos 10 años creando. Es lo que viene siendo componer. Empezar a hacer lo que son freestyle. Es que es duro las melodías que compone este cabrón. Estás duro los reggaetones, cabrón. Clarísimo. Gracias por eso. Yo llevo ya lo que te digo 10 años. ¿Tú le escribes canciones a otros? Empecé a hacerlo. Y me gusta. Descubrí ese lado que no sabía que podía hacer y lo empecé a hacer. Porque me lo disfruto igual y lo que se siente que otros artistas interpreten tu composición también es bonito. ¿Hay algún artista ahí que me puedas decir que hayas trabajado? ¿Qué trabajo? Que puedas decir, claro. No, mucho. Yo he hecho cosas con brinqueado, que es de la casa. Pero en verdad, ¿cuánto llevamos aquí? ¿Cuánto llevamos aquí? Una hora. Es que estamos molestando a Javier o que había terminado de trabajar y se tenía que ir a casa y lo retuvimos una hora grabando contenido. No, eh, eh, eh. Tú dijiste que... ¿Qué acabas de decir? ¿El mandarín qué? Que quería aprender... No, no, no. Que mandarín hablan en China y Corea no tiene su idioma. ¿Entiendes? Sí, pero... Señores, buena vibra aquí en el estudio. Estamos aquí hangueando. Hay que hacer el cartel de Corea. Los temas del cartel de Corea. ¿Tú me entiendes? Algo así, pero de cartel de Corea. Nosotros lo producimos, si tú quieres. Ya, ya, ya encontramos productor ahí. Ya, lo producimos, ya. Ya, rompió, rompió. Envíe la casa. Y Nexum ya, ya tenemos productor. Necesitamos artistas. Mira, mira, ya lo tenemos, ya tenemos el tema. Grabamos todo el proceso de la creación del tema. Desde los productores hasta la grabación, ¿me entiendes? Y así tenemos música para los blogs. Es que no estamos pudiendo... No estamos pudiendo poner música en los blogs, ¿sabes? Entonces tenemos que hacer eso. El cartel de Corea. Música de cartel de Corea. Dura, pero es dura, ¿sabes? Y grabamos el verdadero contenido en el estudio. Estoy motivándome con los contenidos ahí. Papi, eso va. Llego aquí en Puerto Rico y se me ocurren tantas ideas tan duras, loco. Pues estoy en otro vibe en Corea, estoy todo estresado. Ahí, ¿sabes? Tú sabes por qué, ¿sabes? Eso es medio rey. No, 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 ya no. La canción, la canción. Sí, sí, hay que hacer ese tema. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? No, estamos creando un jingle ahí ya para poner musiquita en los videos. Nexon le va a poner una pista dura ahí y tal, ¿sabes? No, no estoy confiando. Eso es para el vacilón, pero a la comunidad le va a gustar y si hacemos algo así, ¿sabes? Es como que vacilón, ¿no? Como un jingle, le va a estar duro. Uf, loco, pero esto de verdad que muchísimas gracias por la oportunidad de grabarte. No, papi, gracias por estar aquí tú también. Porque esto es un contenido cabrón para la comunidad. La comunidad quiere ver estos contenidos, ¿me entiendes? El estudio de un productor leyenda, ¿sabes? Para que vean ahí cómo se trabaja ahí. Uf, mira esta mesa. Esto parece que es de Júpiter por ahí. Hay que montar un estudio así en Corea, ¿sabes? Estás haciendo tus proyectos así, colaboraciones con artistas y tú como productor, ¿no? Sí. Estás duro. Producido por Nexon. Es sencillo luego. Y eso que no quería nada. Yo sabía que volvías y probabas. ¿Qué? ¿Rompiste? ¿Qué temas son? Estos son los temas que tienen que escuchar. Estos son los verdaderos temas. ¿Cuándo salió eso? Esto salió hace como dos días, mi Demon. Milo y Nexon. Dale, dale. Ponlo en la playlist. Sí, sí. Gracias por apoyarlo, cabrón. Hoy, hoy. Eso va a estar en el Top 5 la próxima semana entera. Qué palo, brother. El Nexon, el productor, loco. Mira, esta es la que regresa. Hay nivel, hay nivel, ¿sabes? Esta es, la voy a tirar a la hora en marzo. Creo que es el 14 de marzo, creo que. Santi, estás escuchando ahí reggaetón. En los verdaderos estudios de reggaetón ahora. ¿Qué se siente, Santi? Diferente. Muy diferente. Gracias, cabrón. Este sencillo es mío. ¿A ti me vídeo y todo? Sí, pues es de las cápsulas. Ah, vale. Como lo que te estaba enseñando. Uy, este es un duro. Derek Santana. Este es un duro. Derek Santana. Vamos a tirar para lo que cuadramos hoy. Dale, dale. Yo termino unas cosas que estoy haciendo aquí. Ahorita arranco para allá. Vamos para Roma. Manda, manda. A ver, duro. El Nexon. Que golada de cabeza el ritmo, loco. No, estoy ya a otro nivel, wow, eres la bestia, yo vi tu entrevista con Smash Eats, me encantó esa entrevista, yo también soy de la ley de manifestación, los libros que tú decías, el Napoleón Gil y yo también lo he leído, y yo vi esa entrevista tuya que hablabas de eso, digo, este es de los míos, ¿sabes? Ahí dile a los 80 millones de coreanos que está viendo este vídeo, dile ahí un par de palos que hayas producido tú, así, que todo el mundo conozca, que tú crees que conozca, los mejores palos tuyos producidos por Nexus Asesina Uff, no, ya rompió, ya rompió Definitivamente No, ya rompió, ya rompió Problemón, Remix Y a Javier, a Javier, a Javier, a Javier, a Javier, a Javier duro, en verdad, a Javier Lo dijo para los gustos de los colores Vamos a los colores Es el coño, es el palo, pero en verdad Vamos a los gustos de los colores Este proyecto está duro Papi, gracias, de verdad Y está duro que colabores con los artistas emergentes y pues yo también tuve una oportunidad No, es que yo también soy emergente, coreano, porque yo no había hecho esto nunca, ¿me entiendes? Como que yo nunca había lanzado como mis canciones per se Pero que bueno que estés haciendo eso, ¿me entiendes? Como que yo soy un artista emergente también ahora mismo Estamos empezando de cero Nosotros también estamos empezando de cero el canal de vlogs ¿Me entiendes? Sabes, también somos nuevos, también somos emergentes Claro, siempre Siempre se está iniciando en algo, ¿no? Sí, uff, escucharon los códigos Estamos dando muchos códigos buenos No, pero aquí es duro, de verdad Wow, el Derek Santan es una bestia ¿Pero gustó ese tema? El ritmo está volado Cuando de repente entra el ritmo, me ¿Y el de Javier y Esteban, lo habéis escuchado? No, no lo escuché Pero sé que salió y lo tengo en lista para escuchar Aprovecha que está aquí Sí, 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 Javier ¿Y el de Javier y Esteban lo puso en las reglas? Ah, el Santi López, el Santi que es duro El Santi está duro, de los míos Vamos a fumar Por los full screen, amigo El Santo Pardo La nueva La nueva La otra El mates El fantástico La ma Laona Los carteles son duros y se juntaron como que los duros de la nueva pero ya es un nivel internacional ya, esto está loco, pero Javier Loa ahí estuvo ahí actualizándose, se cambió de chip ahí, entró Flow y el próximo tema, que es el álbum ya o un tema más. Tenemos panty, que es el próximo panty, un solo, los solos son los que rompen, tus temas para mí, los solos son los que rompen, y eso es lo bueno, que no depende de featuring, mira todas las babies ahí todas locas, y a mí solo me ven penes loco, el 90% son hombres los que me ven cada un 10. Nada igual ahí, los singing, nos vamos singing. El Nexum, el Coribori. Era aprender piano para hacerle la intro. No que señores, el Nexum nos va a hacer un tema para el canal, o sea un jingle. ¿Cómo era? Coribori. No, vamos a buscar algo mejor, pero el Coribori. Dicen que se va a llamar Coribori. Yo en dos semanas me voy a Corea, pero de aquí a futuro me van a ver más aquí que en Corea, creo. Seguramente que tengamos que volver en menos de un mes para hacer Coribori. El Coribori. Producido por Nexum, ya 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 mi gente, rompió. ¿Dónde saca el speech de ahí? Eso yo se lo voy a grabar a ver Coribori. Uh, loco. Mamá tiene música en los blogs, loco. Coribori. No, pero duro, brother. De verdad, me alegro de verlo. Nada igual, bro. Gracias por venir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.